Diciembre está por llegar y con ella la Navidad, por ello los poblanos ya acuden a distintos puntos de la capital para comprar el árbol natural perfecto para esta temporada. La altura que sea chiquito, porque el techo de mi casa es pequeño, y pues que tenga follaje. Ya tenemos las esferas, las luces, venimos ahorita para el árbol, pero realmente que se vea así, rondoso, y aparte, no sé, más allá es poner ahí nuestros deseos. Para que estos árboles puedan llegar hasta los hogares de los poblanos, se requiere de muchos cuidados. Tardan el vivero y posteriormente las pasamos al terreno, pero allí se lleva bastante tiempo, más que nada el cuidado de la poda, que son la formación del árbol. La mayoría de estos árboles provienen de ocho municipios de la Sierra Norte, como Chignahuapan, Zacatlán, Ixtacamastitlán, entre otros, y comercializan distintas especies. Traemos por lo menos cinco variedades de árboles, que es lo que es el pino pinabete, lo que es el ayacahuita, que le dicen pino vikingo, el hoyamel, que es el árbol más oloroso que hay. Traemos lo que es la cedrela y el chimancipare, que esos vienen de aquí de Huachinango. Es así como los poblanos ya buscan el árbol ideal para celebrar la Navidad. Con imágenes de José Sánchez Iván Borges, Fuerza Informativa Azteca.